Soy Cristóbal Salgado y les voy a hablar sobre el saxofón de bambú. El bambú es una planta milenaria, el cual se le llama la planta de los mil usos, ya que tiene bastantes virtudes, desde la alimentación, la construcción y en especial que yo construyo instrumentos musicales con bambú. Este proyecto que tengo aquí en las manos es uno de los más queridos que tengo. Es un saxofón de fibra vegetal de bambú, es un ensamble de ocho piezas, el cual corresponde de la parte del tudel, su parte del cuerpo y utilizamos una boquilla profesional de saxofón alto. Como saben, el saxofón viene desde el siglo XVIII, el cual a mí me nació crear una propuesta más sustentable, más práctica de ejecución, ya que es muy fácil de ejecutar. Desde un niño de siete años lo puede tocar y ayuda bastante en los beneficios, el despertar los sentidos cognitivos desde el niño, un adulto, ya que la música despierta bastantes sentidos de nosotros, nos ayuda espiritualmente y emocionalmente. Este es un instrumento de aliento, les llaman alientos de madera y aquí tenemos una práctica muy esencial que es la respiración circular. Esa respiración nos ayuda bastante a relajar los órganos, a estabilizarnos y estar con nosotros mismos, ya que tenemos que estar muy centrados en lo que es con la respiración para poder ejecutar y al mismo tiempo utilizamos la digitación, que eso también hay que tener mucha sincronía con la mente y el cuerpo. Te platico las cinco virtudes del bambú. La principal es el crecimiento interno, ya que el bambú para desarrollarse su semilla tarda siete años en brotar la planta. Después de los siete años viene la segunda virtud que es la elevación y buscar las alturas. Un bambú después de nacer de siete años tarda aproximadamente seis semanas en desarrollarse a su máxima expresión. En tercera virtud que es la humildad y el agradecimiento. Aquí donde yo estoy muy contento de poder mostrar esto, que con una pieza de bambú lo que podemos realizar y la música que nos da. La cuarta virtud es la flexibilidad. Aquí donde conlleva de que el bambú pues como podemos ver tiene una flexibilidad y se puede trabajar muy fácil con las herramientas necesarias. Y la quinta virtud es el trabajo en grupo, el cual aquí igual nos representa el trabajo en grupo porque es un ensamble de ocho piezas del diámetro más amplio, que es la boca del cuerpo, hasta lo más delgado que es el tudel, donde embonamos la boquilla profesional. En sí esas cinco virtudes representan mucho desde el trabajo, la elaboración de un instrumento musical hasta la ejecución.